Quisiera ser la Gran Colombia de nuevo. Oigan, Ecuador y Venezuela quieren fusionarse conmigo para hacer la Gran Colombia. No. Brr. Ey, Perú, ¿me das territorio? Sí, pero no agarres mucho. España te declaró la guerra. Ja, ja, ja. Brr. 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 Porque esto es África. Samina, mina, eh, eh, guacamaca, eh, eh. Samina, mina, sancadegua. Porque esto es África. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.